Teleritmo Fé Teleritmo Fé Teleritmo Fé Familia Maravillosa, ¿cómo están? Espero que de maravilla el día de hoy tenemos algo calientito preparándose y hablando de calientito y hablando de gente que de verdad cada vez que habla causa mucha controversia es un mexicano latino de corazón que está pisando bien fuerte está en todas las redes sociales moviéndose muchísimo estamos hablando de un periodista que yo admiro mucho y que de verdad es una admiración todo lo que está haciendo él se llama Héctor Chaparro hasta Calgary nos vamos ¿cómo estás? Gracias, oye muy bien gracias por esa presentación no me lo esperaba pero bueno te agradezco mucho gracias por la invitación y bueno estamos acá en el oeste de Canadá tratando de informar a toda la gente en Canadá gracias por la invitación no, gracias a ti por haber aceptado esta entrevista te estamos viendo muy movido desde hace bastantes años acá en Canadá pero cuéntanos de ti para que la gente acá en Quebec para aquellos que no te conocen sepan de tu trayectoria y qué estás haciendo en este momento bueno mira así se los digo rápidamente yo soy mexicano nacido en Ciudad Juárez en Chihuahua allá en la frontera en la mera frontera entre el paso y entre el paso Texas y Ciudad Juárez y bueno nada mi experiencia básicamente empieza en 1990 trabajando para la televisión mexicana allá en un canal Canal 5 duré 7 años trabajando con ellos después de ahí me fui a trabajar con otra televisora Canal 44 que estaba afiliada a TV Azteca duré 2 años y en el 2000 me incorporé a las filas de Televisa Chihuahua y en Ciudad Juárez ahí duré 7 años trabajando con Televisa Chihuahua en Juárez como videoreportero y también estuve 2 años como corresponsal en el paso Texas entonces en el 2008 me vengo para Canadá para buscar nuevos bríos y otras nuevas experiencias y en el 2012 pues me aplico para la cadena de televisión canadense Global News aquí en Calgary y bueno desde el 2012 hasta ahorita estoy trabajando con ellos como videoreportero también y bueno yo tengo 12 años aquí en Canadá en el 2016 empezamos a trabajar en la plataforma digital que ahora dirijo que es Canadá Latin Channel y hasta ahorita vamos muy bien básicamente estamos informando la comunidad latina en todo Canadá sobre información de todo tipo desde seguridad política inmigración etcétera toda la información que se mueve del gobierno de cualquier tipo que le impacte a la comunidad latina pues estamos manejándola y lo mejor en español en el idioma que todos los latinos manejamos maravilloso Héctor cuéntanos tu panorama tu visión bajo tus lentes de este 2020 que acaba de pasar y este 2021 Híjole mira el 2020 en mi percepción ha sido el peor año el peor año que hemos vivido yo creo que bueno a mis 45 años nunca había experimentado nada igual nadie me había no obligado pero nadie me había dicho quédate en casa y no salgas porque es peligroso yo creo que tú también bueno todos esto fue algo nuevo y a nadie incluso ni nuestras mamás nos encerraban de esta manera sin embargo yo no culpo a los gobiernos porque bueno obviamente hubo peligro y necesitábamos hacer lo propio también nosotros pero este 2020 yo creo que más lo negativo y más el encierro y la falta de trabajo la falta de todo esto yo creo que hay que aprender de lo de lo malo y de lo bueno que nos dejó más bien que fue pues la resiliencia y el tratar de de voltear hacia la naturaleza porque tú sabes que el ambiente se limpió la gente se encerró en sus casas no hubo contaminación y los animalitos empezaron a llegar a las ciudades como que reclamaron su tierra su pedazo entonces yo creo que fue un año para reflexionar y para ver qué es lo que estamos haciendo mal y nos mostraron qué es lo que hacemos mal y bueno yo creo que esto es el mejor mensaje que nos dejó pero sin lugar a dudas el peor año que no se lo deseamos a nadie y ojalá que este año sea mucho mejor que como van las cosas yo creo que pinta igual ojalá y no y no quiero ser ave de mal agüero toco madera no hay madera aquí cerca pero toco madera ojalá y no ojalá y no oye platícanos qué estás haciendo ahora en cuestiones de media sabemos que también tienes un canal para estar ahí al pendiente de lo que tú estás haciendo y también en la televisión en Calgary sí mira bueno ahorita estamos trabajando aquí en esta plataforma digital Canada Latin Channel a cual los invito a todos a seguirnos en redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube también nuestra página web www.canadalatinchannel.com estamos trabajando haciendo videos informativos cada miércoles un servidor tiene su programa a las 7.30 hora de Calgary también se llama Newsroom donde tenemos entrevistas y tocamos temas de todo tipo que va desde seguridad política inmigración esotérico superación personal todo tipo de temas manejamos así que síganos y a la par también estoy trabajando para Global News como ya lo había dicho y bueno ahorita también estoy apoyando ahí al consulado de México en Calgary bajo en el departamento de protección a mexicanos en el exterior así que bueno como ven estoy súper súper ocupado y atareado todo el día casi los 7 los 7 días de la semana eso es lo que estamos haciendo tratando de informar tanto a la comunidad canadiense como a la comunidad latina la canadiense por Global News y la latina con Canada Latin Channel ok entonces si nosotros te queremos contactar Canada Latin Channel tienes alguna página no personal una fanpage ahí también te podemos localizar si claro mi fanpage personal me pueden buscar como Héctor Chaparro si me buscan así incluso si me buscan en Google ahí me van a encontrar Héctor Chaparro estoy en Facebook en Twitter también en Instagram y en donde más en Youtube bueno Youtube está la página de Canada Latin Channel si me quieren contactar pueden hacerlo por ambas por ambas social media por Canada Latin Channel o por mi perfil personal Héctor Chaparro ahí estamos para servirles y bueno si me quieren escribir si quieren ahí comentar por ahí de repente hago publicaciones un poco polémicas criticando los gobiernos pero bueno eso es parte del mismo de parte del show ¿no? Así es si eres parte de la media y tienes un micrófono hay una responsabilidad social una responsabilidad cívica y no hay que quedarnos calladitos hay que hablar para mover a veces al pueblo así es y bueno como tú lo dices es una responsabilidad y tú lo debes de saber mejor que nadie el estar frente a una cámara y tener un micrófono es una responsabilidad grandísima para la comunidad que representas ¿no? en este caso nosotros que queremos ser el puente entre las asociaciones el gobierno y la comunidad latina porque tú sabes que aunque muchos de nosotros hablamos la lengua a lo mejor la información hay ciertas palabras ciertos ciertos slams que no se comprenden muy bien y es por eso que nosotros tratamos de ponerlo en español para que la gente ahora sí que entienda exactamente qué es lo que está ocurriendo y cómo impacta esto de manera directa en la comunidad latina Héctor muchísimas gracias por tu tiempo me encantó entrevistarte tienes una vibra maravillosa gracias por tu tiempo un beso muy grande y hasta la próxima gracias a ti por la invitación gracias a todo el equipo que hace posible que esto salga al aire yo sé lo difícil que es una transmisión en ese sentido porque te digo tengo experiencia en televisión y bueno gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran venir a Calgary también acá los esperamos por supuesto un abrazo hasta allá hasta Montreal Merci beaucoup y bueno un abrazo muy grande para él vámonos un corte y volvemos Teleritmo V Teleritmo Teleritmo